Bueno, confirmado también que este fin de semana dos estados de la república, ya les adelantaba, Campeche y Nayarit han determinado, en el caso de Campeche, cerrar escuelas y suspender clases presenciales en todo el estado ante el incremento de casos de COVID-19 y, por ello, el retroceso de Campeche, que ya estaba en semáforo epidemiológico en color verde, a color amarillo. Este fue el primer estado en reactivar las actividades escolares de forma presencial desde el pasado 19 de abril. Así que, a partir de hoy lunes, los 135 planteles que ya estaban abiertos en el llamado primera fase del plan de reactivación en Campeche vuelven a cerrar sus puertas y regresan a las clases a través de internet y de televisión. Esto, luego de que al menos dos escuelas en Campeche, dos, tuvieran que cerrar tras detectar casos, ya no uno, varios, confirmados de COVID-19. Y, por lo tanto, lo que hicieron fue aplicar el protocolo que indica la Secretaría de Educación. En un momento vamos a revisar qué indica el protocolo de la Secretaría de Educación. Así que, el titular de la Secretaría de Educación Pública en Campeche, Ricardo Co. Cambranis, dijo, pues, en un mensaje a través de WhatsApp que se retornaría a las clases a distancia hasta que Campeche vuelva a color verde, tal como lo indica el protocolo que publicó la CEP. En Nayarit, lo mismo. Allá en el caso de Nayarit, le decía, estaba previsto para que este lunes regresaran a clases primarias y telesecundarias de los municipios en zonas serranas del Nayar, Lallesca y Guajicori. Pero, Nayarit regresó al color amarillo. Y entonces, el gobernador de ese estado, Antonio Echeverría García, este fin de semana, junto con las autoridades de salud y educativas, determinan que se pospone o se suspende el regreso a clases presenciales en estos municipios serranos y alejados de las zonas urbanas hasta que haya condiciones y se cumpla con el protocolo que indica la Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, esta mañana hay reacciones. El primero que ha reaccionado es el presidente López Obrador y no le gustó al presidente que los gobiernos de Campeche y Nayarit hayan cumplido con lo que establece la ley, con lo que establece el manual de acciones que diseñaron por un lado la Secretaría de Educación Pública de su gobierno, del gobierno federal, y de la Secretaría de Salud Federal, también de su gobierno. Estas dos instancias, la SEP y la Secretaría de Educación, elaboraron todo un protocolo de nueve puntos para determinar qué y cuándo se regresa a clases presenciales y cuándo se tiene que volver a suspender clases presenciales. Así pues, el presidente esta mañana dice que le parece una exageración, así dijo, le parece exagerado que se hayan cerrado las escuelas, que se hayan suspendido por completo las clases. Dijo que está bien en principio, pero que le parece una exageración, pues que desde su punto de vista lo que hay que hacer es aislarlos, los casos, y si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no se cierra por completo, no se paran las clases. El presidente dijo esta mañana que no hay elementos para que nos preocupemos en México por el brote de una tercera ola de contagios, y descartó la importancia para niños y niñas y adolescentes de volver a clases presenciales. Lo volvió a destacar, es importantísimo, dice el presidente. Ahora, vamos a revisar brevemente. ¿Qué dice la Secretaría de Educación Pública sobre el tema? Bueno, es muy claro, es muy claro, es un documento. Por cierto, el pasado mes de febrero, recordemos, aquí en la Ciudad de México, una asociación de escuelas particulares, hay dos, una de ellas, dijo, vamos a regresar a clases, no nos importa lo que diga la SEP y el gobierno de la Ciudad de México, vamos a abrir las escuelas particulares porque estamos quebrando. Y entonces sale la SEP y emite un comunicado y dice, a ver, primero, los únicos que deciden quién se abre escuelas o no somos nosotros. La SEP, en coordinación con las autoridades educativas y de salud, federales y estatales. ¿En función de qué? Pues lo que dice el manual. ¿Qué dice el manual? Que el regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual, cauto y cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde. Esa es la parte clave de la determinación de la SEP, cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Entonces, si en un estado que estaba en verde regresa al color amarillo, es una pregunta que le hicieron al anterior titular de la SEP, Esteban Moctezuma, varias veces. Y le dijeron, a ver, secretario, ¿qué pasa si un estado entra a color verde? ¿Se reinician las clases? Sí. ¿Qué pasa si ese estado regresa al color amarillo, al color naranja? Se interrumpe de inmediato el proceso escolar presencial y se regresa a las clases presenciales. Tan sencillo, digamos, o tan claro como eso. Bueno, pues aún cuando está claro y establecido por las propias autoridades, al presidente López Obrador esta mañana le ha parecido una exageración que en Campeche hayan cerrado las clases. La pregunta es, subsiste por supuesto, la expectativa es que está anunciado que el próximo 7 de junio arrancan las clases aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México está en color, en color amarillo en este momento, pero ya se está anunciando el regreso a clases sin que se tenga el color verde todavía ya activo. Lo cual hace pensar que el próximo viernes, el gobierno de la Ciudad de México, pues con datos anticipados ya diría, pasamos al color verde. En esto que una vez lo decimos, una vez más lo decimos en este espacio, lo dijimos desde hace ya varios meses, algo que parecía un, digamos, parámetro confiable que nos diera a todos una información confiable, eso queríamos, eso pensábamos, en eso confiábamos, de realmente cómo va la pandemia, pues se convirtió en una pachanga. Esto del semáforo, si está en color verde, en amarillo, naranja o rojo, pues en fin, ahí se lo dejo para la reflexión, pero en cuanto a información oficial, eso es lo que hay.